En la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra valoramos la investigación y la docencia. Intentamos que la investigación sea de calidad y aplicada. Por tanto, para nosotros es muy importante conocer y saber y dar testimonio de que el conocimiento es el activo, intangible y más importante de nuestra Facultad. Tenemos fondos disponibles para invitar co-authors, para invitar a los hablantes de seminario y también para ir a extranjero para los días de investigación, para los días de investigación. Puedes hacer un programa en el IES de Madrid que te permite ampliar tu formación de una manera mucho más práctica, aplicando todo aquello que has aprendido durante la carrera en casos, utilizando el método del caso, que es el caso que ha tenido tanto éxito en todas las escuelas de negocio. Y además te permite estar en contacto con empresas que después vas a desarrollar todo tu futuro profesional con ellas. Intentamos que esa atención personalizada sea otro de los elementos distintivos de esta Facultad. Intentamos que esa atención personalizada sea otro de los elementos distintivos de esta Facultad. Intentamos que esa atención personalizada sea otro de los elementos distintivos de esta Facultad. EmpezODesEn f zust fairly comin' ... ... ...